¡Hola! ¿Estamos listos? Avísame, Pedro. ¿Vale? ¿Cuándo quieras? Pues cuando quieras, adelante. ¿Ustedes ya lo conocemos todos? Muy bien. ¿Me ha gustado preguntar y lo tiene implicado? Sí, la verdad que seguramente es el día más triste en mi vida en el fútbol e incluso en muchos momentos de la vida tampoco he pasado ratos como este de malos, pero bueno, preguntar lo que vea. Bueno, ¿qué? Incluso todos los resultados vendados. Yo creo que como tú bien dijiste, al final dependía de lo más complicado de ganar los fútbol. Yo estaba convencido que si nosotros ganábamos hoy nos salvábamos incluso sin promoción y hubiera sido así. Yo creo que hoy, bueno, pues... Por lo menos hoy la actitud que el equipo ha demostrado y lo que se ha puesto en el campo yo creo que ha sido lo suficiente para haber tenido un poquito de suerte hoy y haberse puesto por delante. Y bueno, ya el resultado final, el penal tiene el descuento. Ya quizá es anecdótico porque anteriormente habíamos tenido también algunas opciones. El equipo ha llegado ya a los últimos minutos después de mucho trabajo, muy cansado. Incluso así hemos hecho un arreón al final con alguna ocasión todavía ir rondando el balón al área, arriesgando mucho, pero bueno, ya es historia que ya lo hemos visto todo y no se puede hacer otra cosa. Y eso que Iván ha marcado el gol y ha dado ilusión a todos. Todos creíamos que era posible. Sí, bueno, y nosotros también. Incluso cuando nos hemos puesto hoy por debajo, el equipo no ha bajado los brazos, el equipo se ha mantenido en el partido y ha peleado lo que tenía que pelear. Y bueno, yo, en el estudiario hablábamos que sí, que en la segunda parte teníamos que volver la sensación esa que teníamos de que estábamos nosotros siendo dueños del partido y dueños de las emociones. Y bueno, nos ha faltado marcar el segundo en alguna jugada y habernos puesto el partido de otra manera. La alineación de Abel y Juan ha sorprendido, supongo que, bueno, confianza máxima en los brazos. He confiado al máximo en ellos porque los conozco, porque sé lo que pueden dar y creo que en el campo han demostrado porque he confiado y han devuelto la confianza. Si le he dado 10, me han devuelto 1.000. Entonces, yo entendía que hacía falta gente con un poquito de chispa y la banda nos hacía falta futbolista como Abel, que es rápido, que yo tenía gente rápida. Que ofensivamente es un futbolista que tiene mucha mentalidad y que anticipa bien. Juan Carlos, futbolista que ahora mismo estaba bien de forma, estaba marcando goles. Nosotros arriba teníamos un déficit de goles muy acuciante. Y lo hemos notado incluso cuando ha salido del campo, por todo el futbolista de los que más peligro a crear el tiempo gastaba arriba. Y bueno, yo, sí, había que morir que por lo menos fuera siguiendo lo que yo pensaba y las ideas que tenía y creo que si hay alguien a los que no se les puede echar culpa hoy de nada de lo que ha pasado, ya hay otro. Lo que pasa es que la emoción de los modelos de la cantidad también ha visto mucho el partido del primer equipo. Porque si los equipos están bien, implicados, 100%, físicamente bien, sin jugar. Sí, bueno, también, bueno, eso o que yo tengo confianza en esos futbolistas. A lo mejor, pues son futbolistas que podrían haber formado parte del primer equipo, ellos o algunos otros. Y bueno, pues yo apuesto por ellos porque creo que tienen condiciones. Ya no es porque lo estén haciendo mal los de arriba. Es que yo creo que muchas veces aquí no somos capaces de valorar lo que tenemos en casa. Y bueno, pues como ellos, el caso de ellos, hay muchos futbolistas aquí en Ajeciras que están capacitados para defender el escudo con el orgullo que han defendido ellos. Entonces, bueno, también será cuestión de plantearse un poco qué se está haciendo y cómo queremos hacer las cosas. Yo creo que el que jugaran ellos dos ha sido también por merecimiento de ellos. Aparte de que es verdad que había futbolistas que últimamente no estaban dando lo que yo pensaba que hacía falta de igual partido. Tomaste una responsabilidad que, no sé si, te tocaba un otro, la compraste y ahora ha preparado todo este sufrimiento que has supuesto. ¿Cómo te vas? Pues me voy muy mal porque, bueno, yo acepté el reto saliendo que era una situación muy complicada, saliendo que podía pasar esto. He sido yo el que tomo decisiones en todo momento y por eso también la asumo y soy responsable también de este descenso. No quiero quitarme culpa ni quiero excusarme ahora con nada. Yo cogí el equipo con intención de salvarlo y no he sido capaz. Me voy con la sensación agridulce porque, bueno, no quiero echar culpa a nadie, me la había echa a mí. Quizás no he sido capaz de transmitirle a los futbolistas lo que yo quería. Quizás había gente que no he sido capaz de llegarle a lo que llegaba. Y, bueno, pues me voy con esa sensación de no haber traspasado un muro que había ahí con algunos futbolistas y no he sido capaz de traspasarlo yo. Entonces, responsabilidad es mía también. Ya después habrá tiempo de analizar la plantilla, lo que ha pasado durante el año, los fallos que ha podido haber anteriormente a Emea llega yo y posteriormente después está yo. Y a partir de ahí se podrán analizar las cosas mucho mejor y tomar las decisiones que estiven oportunas. Yo, pues, está claro que aunque la Junta gestora confió en mí, pues yo pongo el cargo a la disposición de ellos y que ellos sean los que decidan si debo seguir o no debo seguir. La sensación desde fuera, que lo has visto, como decirte, y ahora desde dentro, es que el equipo, a la hora que llegue a Tupacita, es hasta el límite que ha llegado a Eche. Y que eso se ve que es que tenemos un tirasina contra el tanque y no ha bajado. Sí, bueno, eso es uno de los análisis que hay que hacer, que realmente, seguramente la plantilla no era para mucho más de lo que se ha llegado y se ha exprimido al máximo. Y es verdad que el equipo mentalmente estaba muy, muy tocado. O sea que, bueno, también muchas veces cuando tú eres inferior en algún aspecto, pues hay que suplirlo con otros valores. Y ya está. Y esos valores, pues en algún momento, yo estoy seguro que los seis partidos anteriores, como hoy, pues nosotros estaríamos salvados. Algo bueno. Simplemente, Calahorro y Santi. El primero que te das toca, porque es el de tener alentamiento, ¿no? Juan tuvo un golpe el jueves en un salto con Edu y la costilla estaba jodido. Se tuvo que hacer una placa, incluso. Nosotros hemos intentado recuperarlo porque un futbolista que estaba con muchas ganas ha intentado probarse. Pero no podía, la verdad que no podía. Y bueno, pues hasta el último segundo hemos intentado curarlo. El tema de Santi, pues es una lesión, ha sido una lesión muscular, un pinchazo. Un futbolista que estaba... Yo creo que desde que yo he llegado, por lo menos con un compromiso mucho más de lo que la gente podía pensar. Y yo, vamos, muy agradecido a esa manera que ha tenido el de entender lo que lo estábamos jugando y de aguantar las críticas en muchos momentos cuando estaba haciendo lo que yo le estaba diciendo que hiciera. Y ha sido mala suerte porque era un futbolista que hoy podía ser determinante y en mayo lo que estaba creando bastante peligro. Incluso la jugada esa que yo, desde donde estaba, parecía penalti. No sé si ha sido o no ha sido, parecía penalti clarísimo. También, pues no hemos tenido suerte en estos 7-8 partidos con el mismo tipo de decisión. No he hablado nunca de los árbitros ni había hablado tampoco. Pero no hemos tenido suerte. Gracias.